Buenos días, yo soy Vitos Haciaí, soy productora del Ministerio de Cultura de la Nación y este proyecto nace de la idea de Felipe Jiménez, que es un artista plástico marplatense y la estamos ejecutando con el Ministerio de Cultura. La idea es ir a los pueblos, instalarnos en las placitas de los pueblos o en el lugar que el pueblo nos preste y llenar de lucecitas de colores cada pueblo. ¿Qué quiere decir de lucecitas de colores? Es que cada chico tiene sus colores y puede pintar de su forma y demás. No es que estamos dando clases ni talleres de pintura, es que le estamos brindando un lugar para que puedan aprovechar y hacer uso de un espacio creativo. ¿Cuál es la idea? O sea, el artista lo que quiere es mostrar cómo es un rato de un artista, cómo se prepara el cuerpo, la música que lo inspira y demás y los chicos van a tener esa oportunidad. Tienen un atril, pincel, una paleta de colores y a pintar lo que más les guste. Con la libre imaginación de cada chico. Esa es, acabas de decir una palabra re importante, que es libre imaginación y creatividad. O sea, no hay nadie que te diga lo que está bien o que está mal. Y algo particular es que siempre, cuando lo hacemos, invitamos a los profes y a las madres que esperen afuera y para que realmente esté cada atril con su pintor. La idea es que a las 6 de la tarde, 7, cuando empiece a bajar la luz, vamos a poner una luz, una lucecita en cada atril y que podamos exponer las obras de los niños de acá, de San Carlos. Es una locura hermosa. Ah, es hermosa. En todos los pueblos sucede algo distinto, porque ya el lugar, en todos los pueblos es distinto. Los nenes dibujan todas cosas distintas. Así que nosotros nos estamos llenando de un montón de experiencias muy lindas. Bien. ¿Cuándo nace esta iniciativa? Esta iniciativa, nosotros la venimos trabajando desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Bien. ¿Y han recorrido qué lugares? Estuvimos en Mar del Plata, todo el mes de febrero, en el espacio Unzue, que es un orfanato recuperado. Después estuvimos en Tecnópolis, en el Encuentro de la Palabra, también estuvimos 20 días. Y estuvimos, el fin de semana pasado, estuvimos en la Villa 21, en Buenos Aires, que queda en el barrio de Barracas. Y ahí estuvimos también todo un fin de semana, en tres distintos barrios de la Villa. Muy bien. Y salimos para acá. Para empezar, esta gira, nosotros les llamamos NEA, o sea, vamos por distintos lugares del NEA. Y empezamos ayer en Las Rosas, hoy estamos en San Carlos Centro. De acá nos vamos a Misiones, a Apóstoles. Y después terminamos en dos pueblos del Chaco, en Corzuela y en Las Breñas. Muy bien. Y volvemos. Y vuelven. Bueno, ¿cuántos artistas o cuántas personas están en la coordinación de todo esto? Somos 15 personas. O sea, tenemos dos personas que están encargadas de llevarnos y traernos para todos lados. Dos personas que mueven el carro, que especializadas. Es un carro, o sea, todo el material que ustedes ven desplegado ahora, viaja todo adentro del carro. Equiparado. Todos los atriles, las hojas, los taburetes, los bancos. Todo. El papel, el papel. Todo. Nosotros aparte vamos con todo. Lo único que pedimos a los lugares es que nos den un lugar donde poder enchufar el alargue y ahí armamos. Todos viajan el carro, que al carro lo mueven también dos personas. Tenemos a Felipe Jiménez, que es el artista plástico. Sebastián, que es el músico que está tocando ahora. Tenemos tres profes que ayudan a preparar las cosas y demás. Tres profes de plástica. Una persona que se encarga del armado y de lo artístico, que nosotros le llamamos utilero. Y yo, que soy la productora. Bueno, Felipe está por acá. Felipe está por acá. Está con los chicos en este momento. Así que después, si nos esperan, hacemos una notita con él. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias por visitar la ciudad. No, gracias. Estamos siendo muy bienvenidos. Ayer nos esperó el intendente en persona. Así que nos sentimos súper importantes. Bueno, ¿y qué hacen con las obras? La última. Las obras de acá se las lleva cada chico. O las donamos. Algunas ayer quedaron en la Sociedad Italiana de las Rosas. ¿Les ha pasado o le ha pasado a Felipe descubrir que, no sé, detrás de esos trazos que realizó cada chico, hay algo movilizante o que se puede ir vislumbrando un pequeño artista? Y todo. Realmente, ahora lo vas a ver. Realmente, cuando agarran el pincel y la pintura, al no haber alguien que te esté marcando, cuando nada más lindo que ser creativo y libre. Para mí eso es... Un artista busca todo el tiempo eso. Volver a la base. ¿Qué es esta? O sos chiquito.